¿Te ha contestado tu hermana? Te decimos a las nueve. Dicen que están desde aquí. Ya sabes cómo está el tráfico en Navidad, cariño. ¡Ya están aquí! Oye, quiero que seas simpático, ¿eh? Amable. Y no hagas bromas de las tuyas. ¡Sí! No te hagas el gracioso y no hagas preguntas incómodas. ¿Pero qué preguntas voy a hacerle? No es un juicio. Ah, ya, pero nos conocemos, ¿eh? Llevamos meses sin saber de la niña. Y ayer nos dice que viene con un chico. ¿Que allí te parece normal que vayan a dormir juntos? Pero si llevan un año, ya. Así que por lo menos sabemos que no es un rollo de una noche. ¿Eh? Venga, relájate y soy simpático, por favor. ¡Ah! ¡Cariño! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola a todos! Papá, este es Javi. Hola, yo soy Maribel, encantada. ¿Va? Hola. El viaje habrá sido largo, ¿no? ¿Tendréis hambre? Pues sí, la verdad es que ha sido muy pesado, sí. Además, con eso de que es Navidad, el aeropuerto estaba fatal. Hemos tenido que luchar para pillar un taxi. Ya ves. ¿Tú qué bebés? Un poco de vino, sí, ¿verdad? Sí, con este frío seguro que entra muy bien. Papá ha comprado un vino buenísimo. ¿Eh? Sí. Sírvete. Esto, verá, es que yo no como carne. Sí, perdona, mamá. Se me olvidó decirte que Javi es vegano. Encima. Eh, pues si quieres te traigo otra cosa. No, de verdad, seguro que las zanahorias están riquísimas. Muchas gracias. Estas les encantarían a tu colega Bugs Bunny. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues soy un dibujo animado. ¿De verdad? No me había dado cuenta. Y eso, bueno, hago cosas de dibujo animado. Salgo por la tele y eso. ¡Oh, qué chulo! Sí, está en Klan. Ah, Klan. ¿Y eso qué? ¿Es una secta? No, no, es un canal de dibujos animados para niños. ¿No le suena? No. También estuve en Cartoon Network. Y acaba de hacer una prueba para Disney. ¿Sí? Qué guay. Bueno, bueno, eso es muy difícil. Hay mucha competencia, hay muchísimo dibujo animado. Para que os hagáis una idea, el que iba antes de mí se tiró un piano a la cabeza. ¿Y tú sabes hacer eso? Sí, y se tiene un piano en la cabeza. ¿Papá? ¿Qué? Bueno, lo del piano no, pero mirad, mirad. ¡Oh, es precioso! Para ti, mi amor. Vaya, parece que se ha acabado el vino. Cómo estamos bebiendo, ¿eh? Ay, cariño, ¿me acompañas a la cocina a elegir otro vino? Ay, pero tú eres el que entiende de vinos, yo no tengo ni idea. Insisto. Ah. Perdón. Bueno, y contadme, ¿cómo os conocisteis? Esa está se la cuenta muy bien, ella. Sí. ¿Qué? 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 Es un puto dibujo. ¿Tú no lo ves normal? Shh, caña. ¿Eh? ¿Que te vas a poner racista ahora o qué? ¿Qué? ¿Racis? ¿Racis? ¿Eso vale también para los dibujos? Pero mira, él parece un buen chico. Vamos a ver, si no eres ni una persona. Mira, no empieces con tus prejuicios, ¿eh? Parece mejor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Sí, es un puto dibujo! ¡Es un morigote, un puto morigote! ¿Morigote? Pero, pero si está muy bien dibujado. Por favor, ¿no te das cuenta que ni siquiera es una animación 3D? ¡Es un dibujo bidimensional! ¿Que qué más da? Que esos son tus prejuicios, que es un cartoon. ¿Y qué importa? ¿Cartoon? ¿Sí? ¿Cartoon? ¿Ahora la llaman así, cartoon? ¿Sí? Por favor, por favor. Esto va a salir mal, va a salir muy mal. Hace unos meses su hermana nos trae un novio del Facebook. Shh. Y ahora esta nos trae un dibujo animado. ¿Eh? ¿No te das cuenta? ¿Qué clase de fetichismo es este? ¿Eh? Esto no es real, no se dan cuenta. Shh. Pero, ¿qué más da? ¿Eh? Lo que importa es la felicidad de nuestra hija. Y si ella está contenta con un dibujo animado, pues tú lo asumes y punto. Y coge el vino, por favor, que nos vamos. Va. ¿Tú eres, es bueno? ¿Qué más da? ¿No te crees que este hombre tiene papilas gustativas? Ay, venga, va. Venga, va. Va. Y ahí fue cuando me di cuenta que le encantaban las zanahorias. Cuando nos fuimos a la cocina, estabais contando cómo os conocisteis. ¿Es verdad? ¿Sí? Sí que nos encantaría conocer vuestra historia. Sí. Morimos de emoción por conocerla. Vale. Pues, eh... Estábamos en una fiesta. Y era la típica fiesta en la que todo el mundo anda un poco desubicado, que no se conoce nadie. Y, bueno, yo andaba un poco cabizbaja... Entonces la vi. No podía dejar sola a una chica tan triste y tan guapa. Fue amor a primera vista. Me acerqué, empezamos a hablar y la chispa simplemente saltó. ¡Qué bonito! Me pasa a veces, perdón. Creo que me voy a tumbar un rato. Es lo que el vino se me ha subido a la cabeza. Papá, ¿estás bien? Sí, no te preocupes. Es que últimamente no estoy acostumbrado a beber tanto. Dejadlo, pero es que está muy cansado. Bueno, continúa. Pues, al final, a mí el chico me ha caído súper bien. Mira, ni me hables. Ni me hables. Por lo menos nos hubieran avisado. Nos hubieran avisado con tiempo. Hubiera podido asimilarlo. Pero de repente, de pronto, aparece nuestra hija en la puerta de casa con un dibujo animado. Puto dibujo animado que ni come carne ni caga. Porque yo no he visto cagar a ningún dibujo animado. Nunca. ¿Y qué hijos van a tener? El puto hijo de David el Lomo. Vale ya, ¿eh? Vale ya. Mira, para mí, para mí esto es muy fuerte. O sea, si me hubieran avisado. Pero para mí es un shock. Ver que mi hija va a pasar el resto de su vida con un dibujo animado. ¿Cómo puedes entender esto? Es que no lo entiendo. O sea, no puedo. De verdad, es demasiado fuerte para mí. Yo creo que voy a tomar un poco el aire. Necesito dar un paseo. Vale. 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 Tenemos una última hora. Se encuentra en estado clínico. Un dibujo animado tras caerle un villano en la cabeza. Vale. Y ahora empieza el show de Javi. Bienvenidos al show de Javi. Hoy lo vamos a pasar genial. Vamos a vivir un montón de nuevas experiencias. Javi. ¿Qué es el personaje? 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 ¿Qué es el personaje?